Tienen el mismo apellido, incluso el mismo rostro, pero no la misma calidad. Son los hermanos Callejón. Los dos estuvieron las inferiores del Real Madrid, pero solo uno pudo estar en el primer equipo. El mejor José Callejón estuvo un año a préstamo con el español. Regresó para jugar con el primer equipo del Madrid, donde estuvo por dos temporadas. Luego de eso se fue al Napoli, donde estuvo por siete años y se hizo un histórico del club. Napoli no permitían exceso de elegancia, por lo que se tuvo que marchar. Y así estuvo dos temporadas más en la Fiorentina. Hasta llegó a jugar cinco partidos con la selección española. Mientras que su hermano Juan Micalejón era un poco más rústico y con menos talento. Estuvo en Mallorca, en el Albacete, Córdoba, Hércules y Levadiacos. También en Arabia Saudita y jamás rindió en ningún equipo. Hasta que por fin encontró su lugar en el mundo y se fue a Bolivia. Bolivia fichó por el club Bolívar de la Liga Boliviana. Donde Juan Micalejón era lo mismo para el Bolívar que Maradona para el Napoli. Era buenísimo. Y estuvo por seis años. En 164 partidos marcó 73 goles. Era tan bueno que lo querían nacionalizar para que jugara con la selección de Bolivia. Pero hasta las mejores historias tienen su final y Juan Mí se fue del Bolívar. Y se fue al San Fernando, donde pudo conocer a Pedro Benito. Y que no acabó tan mal. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Gracias.